Y lo tiene Centeno, le rebota la pelota, tiene que jugar más sobre la derecha para que la tenga el 8. Nicolás Caigo saltó sobre el área para que apareciera Lucas Núñez, lo soltaba el 5, pero pierde la pelota. ¡Ay, mire qué contra se metió! Y se arranca y reverdece la ilusión de Torque por el primero. Se viene Guerrero por el primero. Si te gusta, prepárate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque a los 22 minutos! ¡Sebastián Guerrero cuando todo Deportivo pisaba el área rivales! ¡Llegó el 9! ¡Sebastián Guerrero llegó con coraje! ¡Con el último retazo! ¡Prácticamente tirándole todo encima a Reyes que quería chicarle el arco! ¡Y a los 23 minutos llega Torque para abrir el marcador! ¡Torque 1, Deportivo Maldonado 0! En primeros minutos cambiantes comenzó Torque con la iniciativa. Ahora Deportivo Maldonado era quien tomaba las riendas y estaba mejor, pero los errores defensivos parecen ser moneda corriente. Primero el equipo ciudadano y ahora Deportivo Maldonado. Una pelota que sale casi desde su propia área. Un gran pase de tres dedos. Corre Guerrero desde su campo solo, pero solo, ¿eh? Error brutal del fondo de Deportivo Maldonado. Este delantero que es muy interesante. Corrió 30 metros con pelota dominada. En el mano a mano contra el arquero definió notable. Se pone en ventaja el equipo de Montevideo City Torque. Era justo a los 5 minutos. Después cayó en rendimiento. Abre el partido y veremos con quién nos encuentra. Amistad. Así por la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Era un partido que tenía el córner levantado por Cantera. En la sacerda media le quedó Sentiera. Otra vez para Cantera. El primer palo está... ¡Gol! 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 ¡Gol Donado en las sombras, en las tinieblas! ¡Llegó descubriendo la luz Lucas Núñez! ¡El 5 en el segundo palo para ponerla a igualdad! Creo que merecido lo dirá el comentarista Guillermo Lorenzotti. Pero en un partido que va y viene, que no tiene dueño, ahora le igual a Lucas Núñez. Deportivo le empata. ¡34 del primer tiempo! Lo decía Gustavo en el relato, un partido que no tiene dueño. Lo más justo es un empate. Han tenido situaciones ambos equipos desde los 10 minutos del primer tiempo. Quien es el principal protagonista es Deportivo Maldonado. Gran centro de Cantera desde la derecha al primer palo. El error en la salida de Burciaga. Gran error del guardameta que salió y se quedó con nada. Y por el segundo palo solo se tuvo que poner y que la plata rebote en él. Lucas Núñez puso la cabeza 1 a 1. Y esto es justo con el trámite. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Yo creo que el gol, el número negro en esta camiseta se ve desde lejos. No hay problemas para identificarlos. El tiro de esquina que va a jugar Cantera. Después si no lo identificamos es porque no somos buenos relatando, por supuesto. Le va a pegar Cantera. Vendrá a los 10, el número 10 cuando le queda nada al primer tiempo. Metirá con pierna derecha sobre el imperio de Burciaga al centro. No, no pudo cabecear Lucas Núñez. La busca Caidós. Se cayó Caidós. Metió el cabezazo Cotunio. El árbitro queda mirando el área. Le quedó a Romero Balsurdo. Pelota al área. La sacabilla. Despecabilla otra vez. Otra vez Deportivo que va nuevamente llevándolo a Torque contra su área. Sale disparado Guerrero. Pelota que tiene Caidós. Caidós que juega más atrás que estaba en el relevo. Le va pegando hacia arriba Reyes. Lo pone a correr a Cantera. Se rebaló a Álvarez. La tiene Cantera. Vértice del área. Cantera para Spinelli. ¡Está! ¡Gol! 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 Le mal donaron la hora del primer tiempo. Maximiliano Cantera asistiendo al argentino. Claudia Spinelli rompe la bufa. Penetró, mató y en la cumbre del primer tiempo Deportivo lo da vuelta. Apareció Spinelli. ¡El pásaro Deportivo 2 porque 1! Un gran pase de Maximiliano Cantera con el efecto justo, la potencia necesaria y la dirección perfecta para que Spinelli con un movimiento diagonal muy interesante propio del centro delantero anticipe a su marcador y la empuja al fondo de la red. Repito lo que decíamos hace rato. La defensa de Montegos y Torque hace agua. La diagonal de Spinelli es muy buena. Pero primero hay un pifio de un defensor de Montegos y Torque y después se mete Spinelli entre los dos zagueros. No lo persiguen. Realmente hay muchos errores en el fondo de Montegos y Torque. Poco le importó a Spinelli. Que tras su exa diagonal definió 2 a 1 Deportivo Maldonado. Si me apurás, termina siendo justo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Hasta ataca con la pelota Cantera, Cantera para sentir. Uno más para atender. La corrida al mar. Cantera, aguanteme un segundito polaco. Viene Cantera otra vez, se mueve en el primer palo Cayetano. Viene buscando Spinelli, se cerró y pegó en el costado del arco. Gol. 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 El rebote iba y pensé que se le iba y Grusiaga quedó parado. Y los zagueros miraban toda pasividad. Y Pai Cantera de córner por el tercero. Un gol raro, realmente muy raro. Quedé yo en la duda, mirando, observando. Me detuve en el momento porque quedé, insisto, casi paralizado con el festejo del 10. Bueno, Deportivo, a los 15 minutos, encuentra el tercero. Cantera, con rebote incluido. Deportivo 3, Torque 1. Un futbolista diferente, dotado técnicamente, que tiene esta capacidad. Centro cerrado, vaya uno a saber si su intención era hacerlo olímpico o era que simplemente vayan compañeros a cargar en ese sector. Una muy floja reacción de Grusiaga. No podemos dejar de decirlo. Otra vez con mucha participación en el gol rival. Pero es un gran envío de Cantera. Una pelota que se eleva mucho, baja rápido. Con un efecto muy interesante al primer palo. La toca un defensor. Pega en el palo. Luego en la pierna de Grusiaga, que estuvo lento de reflejos. Y se manda al fondo de la red. Decíamos que estaba mejor Deportivo Maldonado. Más cerca del tercero que Torque del segundo. Lo plaman el marcador. 61 minutos. Estira diferencias al local. Habitat, hacemos la vida más fácil. Se va a venir otro cambio. El balón que vino para Facundo Rodríguez. Quedó ahí nomás. Le tira arriba. Remate. Pide en penal. Va Palacio. Para Mion Sayol. Gol. Gol de Torque. Guerrero. Apareció. Me parece que es Guerrero. Me quedo mirando al árbitro. Me inclinaba por una posición adelantada. Pero llegó, sin embargo, el número 8. Alte. Al borde del área. Para poner al borde del arco. En la goal line. Para embocar esa pelota que solo estaba. Y a los 36 minutos. En una jugada también accidentada. Como la cancha muestra las dificultades que tienen los defensas. Y los delanteros se aprovechan. Si no vi mal el 8. Alte. A los 37 minutos. Para descontar. Ahora está en 3 a 2. Bueno, un final que va a tener, por supuesto, como todo el partido de emociones. Lo que decía. La cancha incide claramente. No la puede terminar de sacar ese envío largo al área. El fondo de Deportivo Maldonado. Cuando lo hacen, rebota la humanidad de Rivas. Que controla. Quiere rematar. Rebota. Le queda a Thiago Palacios. Que ensaya un buen remate. Con efecto al segundo palo. La tapa bien Reyes. Pero por allí aparece Guerrero. Totalmente solo para empujarla. Y poner el descuento. Cuando no parecía que llegaba por ningún lado. Esta jugada aislada luego de las variantes. Habrá que ver si la posición era válida o no. Si no es. Es muy fina. Bueno. En este momento. Ponen segundo Montegas y Litorque. Y si se convalida el gol. Sin duda que vamos a tener un final no apto para Carriacos. Ah, vista. Pasemos la vista más fácil. Fue Guerrero.